¿Qué hay detrás de un cerebro creativo? ¿Ser creativo es nada más hacer cosas que nadie había hecho? ¿Se puede ser creativo haciendo cosas nuevas? ¿O readaptando muchas circunstancias? ¿Qué tanto hay de mito de un cerebro creativo? ¿Los mexicanos somos creativos? Hola, esta es una nueva entrega de NeuroSalud. Yo soy Eduardo Canexto. Bienvenido. Es muy común encontrar que los hijos primegénitos son los más creativos en una familia. Los segundos, los terceros o los cuartos hijos tienen por necesidad ir copiando lo que hace el hermano mayor. Nosotros los seres humanos somos creativos por necesidad, por preguntas que hacemos en forma cotidiana. Reconocemos que la creatividad se da mucho más en personas que se desvelan paradójicamente, que en las noches permiten terminar su día tal vez pensando en las cosas que le pasó en forma rutinaria y que eventualmente van a transformar en una creatividad que antes no se hubieran imaginado que tenía. ¿Qué es lo que tiene que tener un cerebro creativo? Lo primero es que debe de admirar y debe reconocer su cerebro lo que está en su entorno. Si nosotros queremos hacer ejercicio, admira lo que haces, admira tu trabajo y ve la necesidad y la importancia que esto tiene en el transcurso de tu vida. Punto número dos. La motivación. Para ser creativo debes de estar motivado. Y este es un aspecto muy interesante. Dalí, uno de los mejores pintores que ha tenido este mundo, desarrolló una técnica fabulosa. El surrealismo está basado principalmente en este proceso motivador que él tenía. Cuando le dijeron, tiene usted que pintar a Cristo crucificado, pero en una forma distinta, como se había visto, ahí la creatividad entonces se desarrolló desde un punto de vista en el que estaba motivado a hacer esta pintura. Hoy reconocemos que este procesamiento es fundamental para el cerebro, la motivación. Punto número tres. La ilusión de hacer una obra nueva. Si nosotros no estamos ilusionados y el cerebro no está conectado en sus áreas más profundas para lograr este evento, difícilmente podemos ser creativos. Y de ahí la necesidad de que la ilusión vaya acompañada de la motivación para poder hacerlo. Es muy claro que entre más ilusionados tengamos nosotros con respecto a la obra que estamos haciendo, el cerebro es más creativo a este punto. Punto número cuatro. Y final, la serenidad para hacer las cosas. Nunca como antes hemos visto que el cerebro, entre mejor analice la información, entre más tranquilidad tengamos alrededor, somos más creativos. Ya sabemos que habrá gente que haga cosas en forma muy extraordinaria, pero la creatividad viene abajo cuando esto no trasciende. La creatividad tiene eso, trascender en nuestra cultura, trascender al tiempo, vencer esa línea que años por años seguimos viendo y seguimos admirando. De tal manera que nuestro cerebro, entre más sereno, tiene la probabilidad de ser más creativo. Pregúntate si tienes estos cuatro factores y si no los tienes, procura hacerlos en forma cotidiana. Yo agradezco mucho tu atención. Muchas gracias por estar con nosotros. Si tienes propuestas y quieres interaccionar con nosotros, no lo dudes. Nosotros agradecemos mucho tu atención. Salud 180 y Neurosalud te agradece tanto estar interactuando con nosotros. Yo soy Eduardo Calixto, te esperamos para la próxima cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!